Creo que voy a ir saltando como lo He llegado a un sitio que no sabía que No lo había visto cuando hemos llegado aquí Pensaba que tenía el campo abierto esto Y había objetos que coger Que no me han dejado coger Pero bueno Fantástico ¿Podría llevar a esta gente descamisa en los vídeos? Hostia, no se me ocurre quitar a los pantalones No digas nada, de nada por el arma Llévatela, vale Supongo que me explicarán como comprar Y como interactuar en las ciudades y todo eso Puedo cambiar la formación del equipo Espero que no lo voy a hacer porque total pa' qué Estoy solo Comprar cosas El símbolo del circo Por algún motivo significa comprar cosas Puedes ganar dinero vendiendo las mierdas Que he cogido en cantidades Y hablar con la gente que tiene una exclamación Vale Misiones te dan dinero, puntos de experiencia Y... trueque Oh Puedes hacer cambios con la gente, madre mía La historia principal progresa aunque no realices trueques Ni completas misiones secundarias Sin embargo, explorar... Estas posibilidades puedes reportarte ventajas Sí, 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 son misiones secundarias Lo entiendo Hola, tú apareces en el tutorial ¿Puedo cambiarte algo por algo? Un trueque con mucho gusto Eh... ¿De qué? ¿Con por qué? ¿Menús? Los objetos sindicalmente un 1-1 Es el objeto que te interese Sí, sí, sí El trueque solo puede tener... Solo tiene lugar si el objeto ofrecido vale más que el solicitado Esto es como Fallout un poco yo creo Ah... Si traes un objeto de gran valor es posible que tengas una recompensa inesperada Y eso como lo sé A ver, ella tiene una diadema Y conchas peque... No, ¿esto es lo mío? Esto es lo suyo A ver, si le doy a aceptar, ¿qué pasa? No tengo objetos para intercambiar, ni siquiera puedo Así que una concha pequeña sí que puedo Ah, estos son los objetos que me he encontrado por ahí Vale, los objetos... Eh... Estos de aquí sirven para crear cosas ¿Puedo transformar...? ¿Puedo transformar estos objetos en otros objetos? ¿O solo sirven para cambiar? Porque es lo que no sé ¿Cómo sé cuánto vale todo esto? ¿No puedo poner varios? ¿No puedo ofrecer varios objetos? Arriba me pone el precio Ah, un escarabajo Vale justo lo que me pide por lo otro Ah, no, espérate Me pide 100 ¿Qué sistema más feo? Se lo puedo intercambiar de uno en uno Entonces voy a tener que intercambiar siempre objetos valiosos A ver, ¿quiero una concha pequeña? No, tengo conchas pequeñas Y la diadema esta por lo visto dice que no Tengo objetos para intercambiar ¿Y querrá decir que no tengo objetos que valga suficiente? O no sé qué quiere decir Pero sí, no puedo cambiar contigo ¿Puedo hablar? Porque he venido aquí al pueblo Y directamente he dicho que a ver qué tienes Y que me puedes cambiar A lo mejor tendría que haber empezado Hola, buenos días ¿Cómo te va? Tengo un almanaque Donde se quedan registrados los nombres de la gente con la que hablo Que tengan nombre La gente que no tenga nombre, pues no Con esa la guardiana de la entrada del distrito residencial Somos amigas De hecho lleva más tiempo que yo en la milicia ¿Tú quién eres? ¿Quién soy yo siquiera? Supongo que soy del pueblo este, ¿no? Estaba pensando que podríamos ir juntas un día de estos Increíble Uy, está a punto de subir de nivel Pues supongo que empezaré a andar aleatoriamente por la ciudad Oye, tú, chiquilla Habla conmigo Cámbiame cosas ¿Seguro que la cena sabe a rayos otra vez? Espera, ¿por qué no se lo digas a mi madre? Cámbiame cosas No, cambia objetos Soy un desconocido Te cambio caramelos Porque te metas en esta furgoneta negra Y con los cristales tintados O algo así ¡Uh! ¡Oh! Me vende ropa O una manzana roja Creo que 2700G Que imagino que será oro Es un poco demasiado, ¿no? O sea, ¿cuesta más una manzana que ropa? Es una mierda de ropa, ¿no? Pero ¿Puedo previsualizarlo? Podría comprar de sobra esto por un wasabi Que por algún motivo tiene forma de zanahoria No sé qué hacer Parece mala, ¿no? Este objeto ¿Qué digo? Debería cambiar esto Debería cambiar Yo que sé, un wasabi Estos que me he encontrado tirado por el suelo literalmente Y a lo mejor no me sirve de nada Es que si estos objetos sirven para hacerse Para, yo que sé, craftear objetos o algo así No los sacrifico Pero si no valen para nada Yo te lo vendo Toma un wasabi mía Que le den por culo Quiero comprar una nueva armadura Y he subido de nivel Fabuloso Vamos a verla He comprado una camiseta nueva Que creo que es una mierda Y es peor que la que llevo O Es la misma que la que llevo Tendría que mirar esas cosas antes de nada He perdido una zanahoria Wasabi Vale, y espera un momento Solo porque sí Fabuloso Vale, vamos a volver a poner los pantalones Solo porque Eh, y las zapatas ya están bien Ah, se pone otras Vale Ah, sí, un poco demasiado tarde Recordad que en el chat hay Retardo Hola Tío sin nombre Estoy, sigo en mi menú Lo siento A ver Mira como salto Lo estoy sintiendo Dios santo, salta súper raro Sulk Ha salido otra vez Deja que adivine Buscaba chatarra como de costumbre Hombre Fíjate El pelo grasiento Te dice No te dice Bastante ya Efectivamente Me he estado revolcando en la basura En tus manos es un tesoro Lo que tú digas No sé ni por qué O sea, con la gente con nombre Como si no existieran ¿No? Y a ver tú El circo Bienvenidos a comprar O vender lo que gustéis Eh, comprar Ay, seguro que podía haber vendido Las cosas estas, eh Seguro Seguro que podía haber vendido El wasabi Que costaba 1800 O no sé cuántos Ges La próxima vez Tengo que fijarme antes Selecciono objeto que quieras Camp Sí, sí, sí Vale Si esto es fácil Uh Oye Pero no me das ningún arma Pa' mí Mamarracho Casco de batalla A ver un momento Un momento Un momento Rojo Baja Azul Sube Vale Uh Prototipo Esto es un casco ¿No? Sí ¿Más camisetas? ¿Puedo comprar más camisetas? Uh Corpiño de baño Traje de baño Fantástico Eh Fan La U Quiere decir que tiene alguna ¿Qué significa la A? La A Creo que significa que tiene Ranuras Ese objeto La U Acentuada por algún motivo No sé muy bien Qué significa todavía Creo que quiere decir Que tiene alguna gema Engarzada de estas Con habilidades o algo PV Son puntos de vida Hacia arriba A dos O sea Vida extra Más vida Amuleto protector Eh Estadísticas son un poco Chusta Tío El calzón de baño En serio Me puede ir Al principio del juego ya Me puede ir con el traje de baño Por ahí a liar la parda No tengo dinero Pero si lo tuviera Tal vez podría Pero tipo de Todo es un poco caro aquí ¿No? Y estas son Habilidades Y estas son para Rain Para Sulk Para Rain Rain Sulk Corte lateral ya lo tengo No Por aprender Yo creo que corte lateral Me lo han dado antes Y ataque dorsal Creo que también Creo que ya salía con él No estoy seguro Pero vamos a ver Lo más importante Armas Para mi ninguna Y yo creo que El arma que me ha salido Random para Rain Es Tacheta Voy por una cinta En plan Kung Fu La U se refiere A único Tal vez Debe ser El bañador Tiene lo de único Pues a lo mejor Va a ser eso El bañador debe ser Único Y especial Y maravilloso Tal vez sea eso Es que no lo sé Ya digo No sé la interfaz Cómo funciona todavía A ver Algo que tenga defensa buena ¿Cuánta defensa tengo Por lo normal? 36 40 48 El traje de baños Les da vergüenza Decírmelo Pero la coraza esta Tal vez sería Imponente No puedo Ojalá se pudiera Previsualizar Solamente para Para estar ahí Para ver cómo quedan las cosas Defensa física Y defensa etérica Y entonces La A ¿Qué puede ser? No lo sé Vamos a vender Lo primero Porque primero Compro una camiseta Que no me hace falta Y el arma vieja Del tío este La puedo vender Si a lo mejor Tenía muchas leyendas Con el abrelatas espacial Este antiguo No lo sé Pero Se llama barna de chatarra Creo que tampoco A lo mejor Les va a importar Mucho que lo venda 70 G Como si me das 20 No sé todavía El precio de las cosas Y esto de aquí ¿Cuánto dinero he perdido Antes por hacer el imbécil? ¡Wow! Puedo vender La Puedo vender La La camiseta Por 80 G Cuando me valía Lo otro 1800 o algo así La he liado parda Y esto Y esto son Lo que me sobra Del otro Vender Todas las mierdas Puedo vender Mis pantalones Si quisiera ¿Y cuánto cuestan Todas estas cosas? No hay ningún sitio Ah, arriba me pone El precio Estoy ciego Vale 100, 300 No sé cuánto Y aquí va a estar Uh, ¿qué es esto? 110 ¿Doscientos? 10 O sea El valor de cambio Es distinto Que el valor de venta Por algún motivo Que todavía no comprendo O sea que no he perdido Tanto dinero realmente Por vender el wasabi Creo que no he perdido tanto Y ahora Espero por Dios Que todo esto de aquí No se pueda Usar para Craftear cosas Porque lo voy a vender Las estrellas de mar Estas Que en realidad son flores Y los escalabajos Los voy a vender Ah, engaste vacío Uh, engaste lleno Pues lo que yo había pensado Al principio Vender Todas las movidas Quiero los dineros Por ahora Y si no siempre puedo salir A dar un paseo Y coger flores Por ahí Por el campo Creo que tampoco La estoy liando tan parda Pero es que quiero ver Si puedo comprar Una armadura cheta Armas es evidente que no Porque No, me las venden Por algún motivo Y la coraza esta Solo porque sí Vamos a ir en plan Aquí militar por la vida Tengo 4000 de pasta Vamos a gastárnoslo La casa por la ventana No, perdona ¿Puedo hablar de espaldas A la gente? Falta de respeto Sulp, macho Me estoy acordando Los controles Vamos a equiparnos La nueva camiseta Ahí por camiseta Que cierre armadura Vale, espera un momento Tengo un gorro Permíteme decirte Que no O sea No, pero vale Wow Con los pantalones Esos no pegan nada Necesitamos unos pantalones Necesitamos unos pantalones A juegos O unos pantalones De bañador Una de dos Pero Es muy feo esto No prefieres ir así Por la vida Tal vez Y si lo combinamos Con no pantalones Así queda Fabuloso Ah Somos Ahora mismo Somos ahora mismo Un atentado Contra la moda Pero Pero te voy a vender La camiseta que me sobra No te importa Son 80 G's O algo así Pero da igual Equipa las habilidades ¿No están equipadas? Voy a Voy a Enseguida Porque definitivamente Sé lo que estoy haciendo Vale ¿Qué te parece? Mira Tipo duro Puedo andar Perfecto Mira Tiene paso militar Y todo ya Además Seguramente venía Con la armadura Ahora para el traje De baño Acabaré haciéndolo Seguramente Creo que estoy hablando Con un cerdo Hola Visto tú ¿Son ¿Son una raza De yodas? Son yoda Son una Extraña Y misteriosa raza De yodas Visto tú Formación De cristales De éter En superficie Forman Porque mucho calor Y mucho apretada Dentro de biones Estupendo A lo que íbamos Circulen Hay más tiendas ¿Verdad? Tú eres una tienda Aunque digas vecina De colonia Compro un estupendo Candil de éter Ilumina cualquier casa Productos de calidad Como los que alumbran La colonia A mitad de precio Los tengo Me los quitan de las manos Pero no los puedo comprar O sea que esto ha sido Totalmente inútil Oh Misión Eh Hay las habilidades ¿Cómo se equipan Las habilidades entonces? Estar aquí en personaje ¿No? Sulk Ah ¿En gastes? ¿Es esto lo que tengo que hacer? No No veo las habilidades ¿Eh? Artes y el árbol de poderes No puedo Organiza y mejora las artes Bloqueado Árbol de poderes Bloqueado Creo que no lo puedo hacer Todavía Estoy Razonablemente seguro De que no puedo hacerlo Todavía En artes Que lo de las artes Está bloqueado Si lo que hay Lo puedo decir Saltando así Extrañamente de lado Pero está bloqueado Creo que todavía Me lo tienen que explicar Si aún no me lo han tutorializado Generalmente significa Que no lo puedo hacer Algo de mi sobrina Le daos al botón Sin querer No se me pueden dar Pero estas cosas ¿Me puede echar una mano? Por supuesto ¿Qué hay que hacer? Un colonel Quiere regalarte Quiere regalar algo bonito A su sobrina Ah Buscar un Algo bonito Para comprarle No Buscar Dos diodos lepidos En la colonia Y por buscar Quiere decir Coger del suelo Por ahí que estarán seguramente En la puerta Vale Y ahora tengo una lista De misiones Se queda con la boca abierta Tengo que coger dos De no se cuantos Y lo podía mirar Aquí Todas las misiones secundarias No creo Por dios Si aún no he Si aún no he hecho nada Llevamos Media hora Y aún no he hecho nada O sea No sé No sé que estoy haciendo Dos diodos Leprosos De esos Vale Lo que tú digas ¿Y qué es todo esto? Afinidades entre los personajes Ah Esto es en plan Romanticismo sexual Con los compañeros ¿Qué tal me llevo Con mi super amigo Como te llames Que no me acuerdo De tu nombre Lugares Si vale El poder de la amistad Y todo eso Fantástico ¿Alguien me vende algo? O alguna misión Tú no tienes misión Que por cierto Si veis que el juego está a 30 FPS Porque Solo tiene 30 FPS ¿Vale? La GameCube O sea La GameCube y la Wii No todos los juegos Tenían 60 Así que Va a estar a 30 El vídeo Pero vamos Ya no tiene sentido Ya casi decirlo Pero bueno Conoce al colonel de la milicia El del bigote puntiagudo Tiene que tener bigote Si no Son británicos Son japonés Británicos Todos aquí Intimido un poco Pero gracias a él Podemos vivir en paz Y Alguien me vende algo Bienvenidos Bienvenidos Sigo sin valer para nada ¿Que te apetece saltar Desde lo alto De un acantilado? No hay problema Siempre que haya agua debajo Da igual la altura De la que caigas O sea que No sufras ningún daño Siempre que haya agua O sea que hay daño de caídas Aparentemente Mercader ¿Dónde? Hola No solo me he convistado Cerca de colonia El año entero Buen Dumban Lo hizo posible Gracias Yoda El femenino Eh Más misiones Reina Blukava Vive en la playa Cerca de la batería Antiaérea 1 Me revuelvo solo De imaginarme Esa cosa inmunda Con cuernos Te ocuparas de ella ¿Verdad? Si claro ¿Qué? Si No tendré por qué Ver esa cosa Nunca más Porque Me aterra el hecho De que ese monstruo Hable suelto por la playa Ah Dios Tal vez me tendrían Que haber metido En la ciudad Con un vídeo No es una cosa Que suela decir mucho Que me expliquen Las cosas a través De un vídeo Pero me han dejado Demasiada libertad ¿O puedo pisar La mercadería? Fantástico Toma Chúpate esa ¿Puedo hablar contigo Desde aquí arriba? Si muchas partículas De te da igual Juntas Cristal Tener propiedad Rojo fuego Mucho fácil Busca diferentes Si Gracias Yoda Vamos a ver el mapa Porque he dado una vuelta Tonta para acá Y ya Ya me aclaro ¿Puedo subirme a todas las cosas? O porque Si me puedo subir a todas las cosas Esto es lo peor Que podían haber hecho Para que acabe esto rápido Madre mía Me acabaré subiendo a los sitios Como puedo hacer parkour Por ahí La vamos a liar parda Madre mía Soul Desafía las leyes de la física Porque mira Espera 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 Porque no Ah cuando estoy cerca de alguien No me deja saltar Pero Pues Saltar misteriosamente Sin ningún tipo de impulso Pero Lo siento Saltar es demasiado entretenido Eh tú tienes un nombre Cámbiame cosas No sé No sé cambiar las cosas Siempre salgo perdiendo Pero bueno Los candítulos de éter Permiten una luz Una más curiosa No aparecen de este mundo Spoiler Son muy útiles Y además no contaminan Son fantásticos Y maravillosos Te vendo 5 Investigar sobre estas luces Es verdaderamente fascinante Usáis las cosas Sin saber lo que son Si quieres hacer un Truque yo encantada Yo también Cadena azul Una pieza de alguna Máquina vieja Todavía parece aprovechable Y está En el Y tiene el icono De la bola esta De adivino Igual que todas las cosas Que he vendido Como un estúpido Bien Esto quiere decir Que estas movidas Sirven para crear Cosas Y he intercambiado Y vendido todas Para comprarme una armadura Que es evidente Que me viene grande O sea Sulk Estás haciendo el ridículo La gente se está riendo de ti Por la calle Que es un no parar Quiero hacer una armadura Tamaño infantil Para mi hijo Si quieres te dejo esta Es super fea No tengo suficientes Escamas pequeñas Mierda ¿Podrías ayudarme? Si hombre Una Una Te falta una literalmente Pues nada Tu págame dinero Puedes conseguir esas escamas Luchando contra Piráñax Espero que no sea demasiado lío Demasiado lío Y tengo Estoy cogiendo todas las misiones Porque si Y tal vez no debería Pero voy a guardar Por si acaso Porque he hablado Con muchísima gente Y he tomado Las peores decisiones Financieras Probablemente Que podía haber hecho Durante el juego Así que vamos a avanzar Ya por fin Esta ciudad es relativamente Grande ¿Se pueden todas las casas? Sería lo que faltaba No Está claro que son de papel Oye Escucha un momento He ganado experiencia Por verte Oye Tú eres Tú eres Como se llame ¿No? Del vídeo de antes Del principio del juego Calderero No Te parece mucho Pero creo que no es el mismo Muy buenas Tengo una cosa De lo más interesante Bueno Más bien Es algo que contar Es sobre esta caldera Que tengo aquí ¿Me la quieres vender? Todo el mundo me quiere vender Cosas en esta ciudad Algunos monstruos Dejan un cristal de éter Al morir Pero vamos Eso lo sabe todo el mundo ¿Verdad? Las partículas de éter Del cuerpo son Puf Esto es complicado Da igual La cosa es que hay bestias Que sueltan cristales Estupendo Lo que viene ahora Es para quedarse pasmado Esta caldera comprime Los cristales de éter Así se eliminan Las impurezas Y se pueden usar Para hacer gemas Esto es para quedarse pasmado Supondría que estas cosas Las habéis desarrollado vosotros ¿Están utilizando Tecnología robótica Esta gente Sin saber para qué sirve? Porque creo que tiene pinta De qué es lo que está ocurriendo Así se eliminan Sin impurezas Y se pueden usar Para hacer gemas Pero qué reacción es esa Ni un gesto de sorpresa Hombre No ha puesto muchos gestos Lo que se dice Sur Durante el Tras curso del juego Y mira que le he puesto Una armadura Súper ridícula Y ni siquiera parece Que vaya avergonzado Por la calle Y parece hasta orgulloso De llevarla A esta juventud No tiene ni pizca De interés Por estas cosas Qué disparate La caldera se puede usar Para fabricar gemas Que tienen los poderes De los cristales Pero más concentrados ¿Ha dicho concentrados De verdad? Y te dan todo tipo de poderes Son muy útiles Tanto para la casa Como para el combate Hay que engastarlas En las armas Y armaduras adaptables ¿Cómo? Pues vaya una reacción Es igual Se entiende mejor Al probarlo por uno mismo Solo hay que colocar Las gemas En los engastes De las armas Mira la arma esa que llevas Mira que ni pintada Para eso Gracias O sea Ah Me lo regala Le va a poner más fuerza Evidentemente Aunque probablemente Cambie de arma pronto Eh Puedes engastarla Ciertamente desde el menú Pensaba que Desde aquí Tendría Que hacerlo o algo No vendas cada cristal Que consigas Son más útiles De lo que crees Se ha hecho de noche Pasa el tiempo Aunque esté hablando Como un imbécil Ah Vaya careto A darse cuenta De sus poderes Le dan unos ganas De hacer gemas ¿Eh? ¿Qué durante son estos jóvenes? Pues no vas a poder No puede ser Mira que lo siento La caldera no funciona Aunque por lo que veo Te da igual Da lo mismo Ya hablaremos luego Con más tranquilidad No vendas cada cristal Pensaba que aquí Tendría que venir Sería una tienda Como para hacer cristales Pensaba que este sería El típico sitio Para hacer cristales Pero A lo mejor todavía no puedo O sea Hay un símbolo gigante Encima de esto Creo que tiene que ser Un sitio importante Hola Es por aquí ¿Tú tienes nombre? ¿Quieres cambiar cosas? Mierda Y este costaba poco Y aquí tienen cristales Ardor inicial Pasivo Ardor al inicio del combate Y las manzanas Super caras del infierno Vale Oye Que no he hablado contigo A lo mejor tenía que haber empezado Por ahí Ahora que reina la paz Todo el mundo anda De lo más relajado Solo ha pasado un año Y ya es como si no hubiera ocurrido nada Deberíamos ser más precavidos No nos conviene bajar la guardia Estupendo No sé a dónde voy No sé a dónde voy Me estoy súper perdido Por el pueblo este Que no es pequeño Por aquí Por ejemplo Uh Uh Espera Espera Uh Mierda No se controla Una vez que Una vez que empiezas el salto Ya te has comprometido A saltar hasta donde Hasta donde esto quiera ir Demasiado Aunque creo que va más rápido Oh No Dejadme subirme al borde Ese Quiero hacer parkour Por el pueblo Acabaré consiguiendo Subirme a algún sitio Que no se deba poder O sea Es evidente Que eventualmente lo haré Misión Sé que ha salido Una exclamación En En el mapa Pero es que ahora mismo Estoy yendo a otro lado No sé por qué Ni cómo Hola Yoda Qué paz Qué tranquilidad Este mejor momento del día Cuando luz Pequepo no para de meter Buya a los muy pesados La noche más mejor Señor Gracias Yoda Puedo colarme por aquí Sé que estoy entrando A los sitios que no debería Estoy perdiendo muchísimo tiempo Pero quiero aprenderme un poco El pueblo Y por aprender no quiero decir Ah ¿Ha visto esa gran farola De la que está en mitad De la plaza? Pues me chifla No hay luz más bonita En el mundo Salvo la natural Al menos que yo haya visto Si sabes de alguna más bonita Dímelo para que vaya a verla Vale Es literalmente perder el tiempo Hablar con toda esta gente Salvo probablemente Con los Yoda Vamos a ir Voy a ir ya ahora A donde he visto Que estaba la misión Y supongo que se puede continuar Aunque a lo mejor No tenía que haber subido por arriba Podría haber continuado Por aquí abajo tranquilamente ¿Hola? Hay una señora Que viene por aquí Todas las mañanas Y no para de quejarse Siempre de lo mismo Me da bastante mala espina No te dejes Embocar por ella Vale Supongo Ahí se tiene que poder llegar Lo mismo da Alguien con nombre Voy a dejar de hablar Con la gente sin nombre Me parece ¿Cuándo sucederá? ¿Estáis haciendo un mitin? ¿Quieres cambiar cosas? Estamos discutiendo Acá van a desaparecer Tus acólitos Creo Estamos discutiendo Un asunto muy serio De aquí puede salir Algo gordo Muy gordo Están revolucionando Algo seguro Esto está súper escondido Aunque al plan todavía Le quedan muchos flecos Por resolver ¿Quieres cambiar cosas? Ah Pantalones ¿Eh? Aunque está abriada No se puede reciclar Para usar como armadura Hasta pronto Mira ¿Sabes lo que te digo? Tengo un plan ¿Pasará algo Si hago esto? Fantástico Vamos a ir así Por la ciudad Vamos a ponernos cómodos He pensado Que así a lo mejor Me dirán algo Ups Perdón Y pues te me acabo de dar cuenta Que el auténtico líder Está aquí ¿Conoces a chica Que llama Betty? Para ser Un mapón Está bien mona Vive en casa Muy mona también Gracias Yoda Que estáis revolucionando Por ahí Creo que George Sería perfecto A la gente Le vuelve loca A su curry Seguro que se está forrando El artista Ese Kenny Rohan Es un tipo apañado ¿No? La gente lo adora Todas sus obras Son éxitos garantizados Sería un buen candidato Es que quiero Cuando esté en la ciudad Quiero ir así A ver si en los vídeos Salgo así Todo Porque sí Desnudo En calzoncillos Y una especie De pantuflas Digitales Espaciales Pero bueno ¿Qué tal Arnaut? Es un investigador Muy eminente ¿No? Todas las noches Se le ve rondando Por el puente Y parece que nunca Tiene mucho que hacer Como vosotros Supongo Sería fácil ir a preguntarle ¿Preguntarle el qué? No están Quiero Quiero a ver si puedo Golimear De qué están hablando Porque es evidente Que están queriendo Montar alguna revolución O algo así Y además El bañador No me hace falta Con esto O sea Prácticamente Los calzoncillos Estos de moda Creo que Suficiente ¿No? Para lo que queremos Porque vamos Lo de comprar el bañador Me parece una pérdida de tiempo Vamos a ver Creo que la historia Continuará por aquí La flecha me indica Que más o menos Aunque a veces Se me olvida mirar La flecha esta Del Krizitashi Tú Un momento Una pregunta ¿Puedo tirarme Por el barranco? Distrito militar Está a tiro de Orbe de polen Pero si tú Una Entonces tiro de piedra Vale Uh Hola ¿Me vendes un Perro? Ellos duermen bien Pero alto roncan Y yo duerme mal Puedo montarme En estas cosas Evidentemente En algún momento Tío Tienes que poder montar En alguna movida De estas Eventualmente Si solo podía saltarle encima Pero hay Uh Misión He perdido algo De gran De gran Valor sentimental Mi alianza Mira que no he dejado Piedra por mover Pero ni rastro de ella Claro Con lo pequeña que es ¿Puedes ayudarme A encontrarla? Por supuesto Hombre Tú dame dinero La que pueda montarme Mejor como se entere Cuento contigo Confía en mí Definitivamente No le des la misión A nadie más Porque va a ser Mi prioridad Número uno Aparte de hablar Con toda la gente Porque si de la ciudad Madre mía Están dando microparones ¿Aprendes artes Sobre la marcha? Tú vuelves Tú vuelves más fuerte Y aprendes nuevas artes Artes también se aprenden A medida que acumulas experiencia Hay distintas razas de yodas Y este es más feliz Que el resto Sulca Mira el entusiasmo Del que haces gala Pero tampoco te mates ¿Eh? Y ponte una armadura O algo Por Dios Me está dando He subido casi un nivel Sin hacer nada En la ciudad En la cual Encontrarás marcadores Sitios importantes Escondidos O lugares De inteligeneral Cada vez que descubras Lugares marcados O sea Lugares y marcadores Ganadas de experiencia Para completar el mapa De una zona Tendrás que descubrir Sus lugares y marcadores Ah Vale Pero Vamos a ver el vídeo Saldrás Tiene que salir Así en el vídeo Fantástico Solo porque sí Necesito ver esto Y luego a lo mejor Ya le ponemos Vestiditos Lo que sea Pero Para estar en la ciudad Donde no creo que me ataque nadie ¿Por qué no? Que es lo peor que puede pasar Me puedo equipar Una pregunta ¿Me puedo equipar de armadura En medio de una batalla? Porque cabe la posibilidad De que me ataque En la ciudad En algún vídeo O algo así Y probablemente Vaya ir así Esto tiene sonido Y como me vean Calzoncillos No va a mejorar ¿Cuánto tiempo Estás en la fuerza ¿Cuánto tiempo Desculpe, señor Es solo que Estamos intentando Asiplicar Lo más rápido Como pudimos Como te pediste Pero es imposible De volver al Militario En solo 40 segundos No quiero No quiero any excusas Los campeones No son No son Ellos Vengan Sí, señor You're a disgrace To the uniform Are you forgetting The shame You brought On this force During joint manoeuvres With Colony 6 Stick your back Into it Maggots Move it Yes, sir Get the artillery Back to the military District Double time Then I want A million press-ups From both of you And you better Not stop Until your biceps Explode Colonel We can't move The artillery What? You better Give a damn Good reason Why Sir The impact Of the crash Damaged the Ether conduction Cable The ether fuel Proceeded to leak Out And now The cylinder Is empty Well, change The cylinder Then Can't you Even do Something as Simple as That The auxiliary Cylinders Have all Been used Up It'll be Three days Until more Come in, sir I told you To keep A stock Of fuel In reserve Sorry, sir You're Nothing But slackers Same old Colonel At this rate The men Will be dead Before they see Any action Um, vale Brutalidad Policial To be continued To be continued CC por Antarctica Films Argentina